Dulce Riqueza, episodio 60. Hola, mi nombre es Edilis García y te doy la bienvenida a Dulce Riqueza, un espacio que he creado para ti, donde hablaremos de recetas, tips, precios y de cómo puedes tener un dulce emprendimiento en este hermoso arte. Hola, yo espero que tú estés muy bien. Hoy es lunes 5 de diciembre del 2022. ¡Wow! Último mes del año. Ya el 2022 se está acabando. Hay fiestas navideñas por todos lados. Puede que para ti esta sea una época de mucha celebración. También una época en la que meditas y analizas en cómo fue tu año, en todas las cosas que hiciste, en las metas que lograste y en las metas que no completaste. Y muchas veces esas metas que no completaste este año, tú las pones en tu lista de resoluciones. ¿Para cuándo? Para el próximo año. ¿Pero qué pasa con esas resoluciones o metas que escribes en un papel fielmente cada diciembre, cuando termine el año y te dices a ti misma que el próximo año las vas a completar? Que si no tienes un plan definido de cómo tú las vas a completar, tú las sigues posponiendo y al llegar diciembre del próximo año, aún no las has completado y sigues parada en el mismo lugar. Te recuerdo que este episodio llega a ti gracias a A Delicious Cakes, donde tú consigues el bizcocho perfecto para tu ocasión. Pues mira, volviendo al tema. Muchas veces no completas las metas por no tener un plan definido de cómo tú vas a hacer las cosas. En ocasiones puede que la meta que te has propuesto sea una meta grande y que para lograrlo eso conlleva muchos procesos o tengas que dedicarle muchísimo tiempo. Y por no tener tus prioridades en orden, te atrasas o no las completas. O tal vez por falta de paciencia, quizás tú quieres ver tus resultados ya, la meta completada en dos semanas y la realidad es que para completarla necesitas dedicarle seis meses. Y como no estás dispuesto a esperar, pues sueltas todo y se queda sin completar. Te doy un ejemplo. Un ejemplo de una meta que toma tiempo en completarse es bajar de peso. Esa meta la tienen muchísimas personas. Te propones, por ejemplo, bajar 20 libras de peso para el próximo año. Comienzas en enero con mucho ánimo, pero al darte cuenta que solo bajaste dos o tres libras en el primer mes, te cansas, sueltas todo y soltaste la meta porque tú no estás dispuesta a tener paciencia y a ser consistente. Otro ejemplo. ¿Se te ocurre alguna idea de negocio que tú quieres hacer? Vamos a usar como ejemplo un negocio de repostería. Tú cogiste un curso de hacer bizcocho y tú quieres comenzar a venderlo. Pues tú tienes que preguntarte primero a quién tú le vas a vender, qué tú vas a vender, cómo tú puedes llegar hasta el prospecto cliente que tú tienes para que él sepa que tú existes y quiera comprarte. Y para eso, pues tú tienes que trabajar en eso. Empezando por lo más básico que es creándote una cuenta en Instagram o en Facebook donde tú expongas tu producto y ahí tú veas si hay personas interesadas en lo que tú ofreces y que estén dispuestos a comprarte. Y en esa etapa tú tienes que ser bien consistente y tener mucha paciencia porque con hacer una sola publicación en las redes tú no vas a conseguir mucho. Y tal vez pueden pasar varias semanas o meses en lo que tú consigues que las personas se interesen en eso que tú estás ofreciendo. ¿Y qué pasa si tú no tienes la paciencia necesaria o no eres consistente? Pues que esa va a ser otra meta más que vas a dejar sin completar. Pues aquí yo te voy a mencionar algunas recomendaciones para que tú puedas completar esas metas que tú escribiste en tu papel como resoluciones para el próximo año. Y número uno es que tú tienes que tener las metas bien claras. Cuando te hablo de que tienes que tener las metas bien claras, por ejemplo, en el caso de bajar de peso, bajar de peso en sí no es una meta clara, porque si tú bajaste una libra, pues ya bajaste de peso. Una meta clara es bajar 20 libras en seis meses. Número dos, tener claras las razones por las que tú quieres lograr esa meta. Porque muchas veces tú te vas a sentir cansada, tú vas a sentir ganas de quitarte, tú vas a tener ganas de hacer nada. Pero si tú tienes un propósito claro del por qué tú estás trabajando en esa meta, cada vez que tú sientas ganas de tirar todo y de dejar todo, tú recuerdas el propósito y yo te aseguro que tú vas a sacar fuerzas y ganas de donde sea y tú vas a seguir trabajando. Número tres, haz un plan de cómo tú vas a lograr esa meta y si te funciona escribirlo, pues escríbelo. ¿Cómo tú vas a bajar esas 20 libras? ¿Qué tú tienes que hacer para bajar esas 20 libras? ¿Tú necesitas ayuda en el proceso? ¿Quién te va a ayudar en el proceso? Esas son preguntas que tú tienes que tenerle respuesta para que tú tengas ya tu plan claro de cómo tú vas a lograr esa meta. Número cuatro, tú tienes que identificar las cosas, las personas o los lugares que tú tienes que evitar para poder cumplir con tu meta. Por ejemplo, tu meta es bajar de peso y a ti te encanta comer mantecado, pues tú tienes que evitar pasar por lugares donde haya mantecado para que tú no caigas en la tentación de comerte el mantecado. Tu meta es crear tu negocio y sabes que para eso tienes que dedicarle mucho tiempo y tú tienes amistades que quieren salir y que te invitan de jangueo todos los fines de semana. Pues mientras tú completas tu meta, tú tienes que dejar las salidas todos los fines de semana porque tal vez ese es el tiempo que tú le vas a dedicar a montar el negocio. Si tu meta es, por ejemplo, dejar de tomar alcohol, pues tú sabes que tú tienes que evitar rodearte de personas que te inciten a tomar alcohol y así tú vas identificando todos esos distractores, los evitas y verás cómo se te va a hacer mucho más fácil mantener el enfoque correcto para que logres la meta. Y número cinco, pues mira, tú vas a coger esa meta bien grande que tú tienes y la vas a dividir en varias metas pequeñas. Por ejemplo, si tú sabes que alcanzar la meta en su totalidad conlleva muchos procesos y ya tú hiciste el plan y viste que para cumplir la meta te puedes tardar, por ejemplo, 10 meses, pues divide el resultado de lo que tú quieres lograr en pequeñas metas que al unirlas te llevan a haber completado el objetivo completo. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de que quieres bajar 20 libras. Si en lugar de tú proponerte bajar 20 libras en 10 meses, tú le dices a tu cerebro, quiero bajar 2 libras cada mes, yo te aseguro que se te va a hacer mucho más fácil porque tu cerebro va a estar registrando una meta corta y fácil de lograr. Y cuando tú veas que pasó un mes y que bajaste esas 2 libras, te vas a sentir más motivada para el próximo mes, bajar las próximas 2 y así sucesivamente. Y cuando llegue el mes número 10, ya completaste la meta. ¿Y cómo lo lograste? Pues cortando la meta grande en varias metas pequeñas que al unir el resultado de esas metas pequeñas, pues lograste la meta grande. Y sobre todo, pues teniendo paciencia y siendo consistente porque eso es la clave en todo lo que tú quieras hacer en tu vida. Hasta aquí te voy a dejar el episodio de hoy. Sácale una captura de pantalla y compártelo con alguien que tú sabes que necesita escuchar esto. Sígueme en redes sociales, búscame en Instagram y en Facebook como Edelicious Cakes. Tienes los enlaces directos en las notas del episodio. Gracias por escucharme, que tengas una linda semana. Y recuerda que todo el bien que haces, la vida se encarga de recompensártelo. Bye! ¡Suscríbete al canal!